En conferencia de prensa se anunció lo que será la Copa Mariano Melgar de Motocross Enduro y de Cuatrimotos, organizada por la Municipalidad de Mariano Melgar por motivo de celebrar su 51 aniversario. Asimismo, este campeonato de motocross se realizará en la parte alta del distrito y está adecuado para su realización. Bien, esta actividad nace bajo la iniciativa de tratar de hacer algo nuevo, novedoso en este 51 aniversario. Por ejemplo, nos contactamos con los presidentes de los diferentes clubes de motos lineales y cuatrimotos y tratamos de enfatizar que se podría hacer un gran evento acá en nuestro distrito. Hemos señalado el lugar, es una parte que la naturaleza es tan prodigiosa que casi poco hemos hecho para adecuar el terreno y organizamos este motocross enduro. De igual forma, este campeonato congregará a un aproximado de 60 competidores entre motos y cuatrimotos. Así también se espera la presencia y participación de los pilotos Sebastián Caballero y Bruno Chichisola que estuvieron en el Dakar. Además, se contará con las medidas de seguridad necesarias para evitar y atender inmediatamente algún inconveniente. Bueno, en Arequipa hay un muy buen nivel de competidores que compiten en campeonatos nacionales, algunos han estado en Dakar incluso, como señor Chichisola, señor Caballero. Aún, bueno, ellos van a estar presentes en esta competencia. Aproximadamente tenemos entre 50 y 60 competidores. Efectivamente, bueno, para esto hemos previsto dos ambulancias, dos ambulancias que van a estar presentes en el circuito, el personal de serenazgo con los primeros auxilios y asimismo, digamos, la confección de este circuito ha sido especial, ha sido, digamos, diseñada como para que, digamos, los altos tengan la seguridad del caso y no ocurran este tipo de decisiones, que no son, digamos, hasta cierto punto normales en este tipo de competencias, porque son competencias, digamos, de deporte extremo. Pero lo que se quiere es que no haya accidentes, digamos, de consideración. Por último, es una invitación para expectar este campeonato de motocross. Una invitación a toda la gente arequipeña, a todos los televidentes, para que este sábado 20 puedan venir con la familia a poder expectar este bonito show, este bonito evento de velocidad, con mucha adrenalina y puedan acompañarnos este día.